Vamos a mostrarles a continuación por qué. Tenía la mirada esquiva y lucía bastante relajada. No tenía la apariencia de estar arrepentido, más bien lucía despreocupado. Esta es la conducta del verdugo que mató con total sangre fría al padre Linan Ruiz Morales y a su asistente Albany Águila Cruz. Para la policía no hay duda que Carlos Antonio Navarro Hernández, alias Yago, es el asesino. La policía llegó a esta conclusión luego de comparar las huellas dactilares de Navarro con las encontradas en la escena del crimen. Ambas resultaron ser idénticas. Se ha llegado a determinar que existe identidad papilar plena. De 14 puntos característicos. ¿Qué significa esto? Significa que ambas impresiones corresponden a la misma persona. Las huellas fueron halladas en este cáliz que el padre Linan guardaba en una de las cajas fuertes que tenía dentro de su habitación. El jefe de la dirincría aseguró que un atestigo del crimen fue pieza clave para confirmar la autoría de Navarro. Hemos ubicado e identificado a un atestigo. Vio al imputado. El mismo que tenía las manos ensangrentadas y la vestimenta que llevaba también tenía rasgos de sangre. Navarro habría montado una estrategia en su defensa. Según él, el día del crimen estuvo en una fiesta en Cañete. Como prueba presentó unas fotografías tomadas con su celular. La cortada se vino abajo cuando la policía descubrió que fueron tomadas un día antes del asesinato. Es decir, el 25 de agosto. Aunque se especuló que en la escena del crimen se habían hallado preservativos. Este documento del peritaje policial no lo menciona. A lo que sí hace referencia es que encontraron un video pornográfico. Detalla también que las cajas fuertes de la habitación del padre Linan no fueron forzadas. El arma usada fue sacada del portacuchillos de la cocina del sacerdote. Y solo una de las cerraduras de una de las puertas presentaba signos de violencia. La policía está segura que Navarro tuvo un cómplice. Solo con los resultados de los tres tipos de sangre que se están analizando y que se hallaron en la escena de horror, se podría saber quién es la tercera persona que estuvo en el lugar. Pero realmente se nota la prelimitación con la que el hombre ha estado fingiendo todo ese tema, haber sido su asistente personal, tantos años trabajando con el cura y al final lo asesinó. Porque él lo había planeado a la perfección con el simple hecho de haber cambiado su celular las fechas del 25 de agosto al 27 de agosto para tener una prueba con la cual asegurarse de que él no lo había asesinado. Bueno, desde el inicio lo que se había comentado es que si él estaba en Cañete, si sabía que la policía lo estaba buscando, simplemente se escondió durante una semana. O sea, recién cuando se vio cercado por la policía que llegó hasta el lugar, es que él decide entregarse, entre comillas... Entre comillas, como tú lo has dicho. Claro, pero finalmente eso es lo primero que daban las sospechas. Además que ya se sabía que tenía que ser una persona que conocía al padre, que lo dejó ingresar porque no habían forzado la cerradura y además el enseñamiento con el que asesinaron a ambos. Además fue directamente a esa caja fuerte en la cual tenía sus 20.000 soles el cura. Bueno, ya parece todo estar dicho para Carlos Navarro. Afortunadamente entonces ya la policía ha dado esta información, se cierra este caso. Ojalá que se pueda descansar en paz los familiares del cura Lina. Vamos con otras notas a las 7 y 25 de la mañana.